Bienvenidos, Gloria a Dios, que gozo poder llegar hasta sus hogares una vez más con la palabra tan poderosa y gracias a Dios que pueden conectarse y podemos a través de este canal ser de bendición para sus vidas. En esta noche voy a estar hablando de no hay roca como nuestro Dios y gracias a Dios que pues pude encontrar esta roca aquí en el camino y decidí traer el estudio desde acá. Espero que les sea de bendición. Si tienen sus Biblias vamos a abrirlas en 1 Samuel 2.2 y dice la palabra, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Qué increíble la comparación que hace la palabra que dice que no hay roca como nuestro Dios. Y si se pueden dar cuenta de esta roca pueden darse cuenta que es grande y dice que nuestro Dios es una roca estable, fuerte, permanente. Cuando lo está comparando con una roca está hablando de lo que es la fortaleza que tiene, la estabilidad que hay cuando ves una roca. Cuando miraba esta roca me acordaba, me acordaba del día que estuvimos en la playa y justo había una roca ahí y yo miraba como las olas del mar venían y se reventaban contra esa piedra y me sorprendía porque aunque las olas venían altas, venían fuertes y golpeaban a la piedra, esta piedra no era movida. Esta prueba, esta piedra no era quebrada. Y ahora me recuerdo de este mensaje y digo de veras como la palabra es comparada con como nuestro Dios es comparado con esa roca que no se mueve, sino que es fuerte. Y por eso en esta tarde, en este momento te digo no hay roca como nuestro Dios. Si Dios es nuestra roca, vamos a darnos cuenta los cambios impactantes que es en nuestra vida porque él es inconmovible, es la roca fuerte. Y David decía, llévame a la roca más alta que yo. Y de veras que me gozaba cuando encontré esta roca porque pues está más alta que yo, ¿verdad? Y eso veo la magnitud de nuestro Dios. Y eso que esto es solo una roca terrenal. Y ahora imagínate lo grande que es nuestro Dios. Y él quiere que tú simbolices esto. Yo soy tu roca. Yo soy tu roca fuerte. Yo soy tu roca firme. En Salmos 18.2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Dice la palabra mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando dice Jehová, roca mía, eso es lo que quiero que en esta tarde tú te lleves. Tú puedas decir, Jehová, tú eres mi roca. Y no cualquier roca. Esa roca que no es movible. Esa roca que no es quebrada. Esa roca que si tú te agarras de ella, no hay nada que venga contra tu vida, que venga a lastimarte ni a destruirte. También en Isaías, si tiene su Biblia o su libro de notas, es importante que usted apunte estos versículos, porque es importante que usted sepa que usted tiene una roca que es Cristo el Señor. Isaías 28.16 dice, Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra. Pero mire qué hermoso el versículo, porque no es cualquier piedra. Es una piedra probada. Es una piedra angular. Es una preciosa piedra. Y dice, es una piedra de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Dice el Señor, He aquí que yo he puesto una piedra. Y qué hermoso, cómo describe él esta piedra. Es una piedra que fue probada. Porque en qué cosas fue Jesús probado. En tantas áreas de su vida. Y él mostró ser fuerte. Él mostró ser estable. Probado por el fuego en el horno y no se quemó. Si Dios es tu roca, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te asustas de lo que ha de venir? Realmente en esta tarde tenemos que recordar que si Dios es nuestra roca, cualquier cosa que enfrentemos, cualquier cosa que venga, Él va a ser tu escudo. Y lo que venga va a pegar contra Él. No va a pegar contra ti. Va a pegar contra Él. En Isaías 32.2. Mira lo que dice la palabra. Cada uno se da como refugio del viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. Que hermoso que esta piedra también es sombra. Dice la palabra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y aquí una vez más en Isaías dice, sombra de una gran roca. Y la verdad es que cuando yo miraba esta roca, yo decía, wow, yo quiero la sombra de tu roca. Que aunque esté yo en este mundo que está apartado, que está perdido, yo tengo una roca en la cual yo me puedo recostar. ¿Verdad? Si estoy cansada, puedo venir a esa roca y descansar en ella. Y puedo saber que lo que venga va a pegar contra esto. Y también puedo saber que es una sombra, ¿verdad? Que si llega el sol, si llegan esos momentos difíciles, esa roca va a ser mi sombra. Yo quiero la sombra de la roca. Si tú te sientes afanado, si tú te sientes cansado, yo te invito que en esta noche tú digas, ¿sabes qué? Yo vengo a descansar sobre esta roca. También en Salmos, capítulo 62, versículo 6, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. Qué hermoso versículo. Poder decir, ¿sabes qué? Yo no necesito pastillas, yo no necesito calmantes, yo no necesito estar con tantas cosas que este mundo ofrece. Si solamente tú dices, Él solamente es mi roca. Si aprendes a vivir en esa dimensión donde Dios es tu roca fuerte y es tu roca firme, Él será tu refugio y no vas a resbalar. Si ves en primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 4, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron en el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Una y otra vez la palabra te confirma que cuando estés pasando por diferentes situaciones, si Dios es tu roca, tú vas a estar firme, tú vas a poder estar de pie y poder estar seguro que estás bajo su cobertura. Hay una roca que trae esa agua y dice la palabra que el que bebiere de esta agua jamás tendrá sed. Es hermoso ver cómo la palabra una y otra vez te hace referencia de cómo Dios es nuestra roca firme. En Salmos 73, 25 y 26, dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y el verso 26 dice, Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallece. Verso 26, ¿Cuántas veces no has sentido desfallecer? ¿Cuántas veces los problemas y las situaciones vienen a querer desmayar en ti? Vienen a querer causar tristeza o dolor. Y mira lo que dice la palabra. Van a llegar momentos en que tu carne y tu corazón pueden desfallecer, pueden desmayar. Pero qué hermoso cuando tú dices, Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Qué poderosa palabra es ver cómo el Señor nos reafirma una y otra vez que cuando estamos con Él, cuando entendemos que es esa roca firme, que Él es la roca de nuestro corazón, que Él es la roca inconmovible, y puedes vivir una vida totalmente diferente. Hay una historia que está en el libro de San Mateo, que hemos leído varias veces, pero que en esta vez vamos a entenderla de una manera totalmente diferente, que está en San Mateo, capítulo 7, y es del versículo 24 al 27, que dice, Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjate lo que dice, El que me oye estas palabras. Dios está a punto de hablar de algo súper importante en nuestra vida. Está a punto de decirnos, Si quieres vivir una vida segura, una vida estable, una vida fuerte, una vida que no es llevada por las olas, hay un secreto. Necesita que oigas lo que te estoy diciendo, el consejo que te estoy dando. Y no solo eso, y dice, Y las hace. O sea, no solo quiero que escuches lo que estoy a punto de decirte, pero también que lo hagas. Lo cual declara, lo cual pide obediencia. Y empieza, Le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Hemos entendido que la roca es Cristo. Y en esta tarde, la casa vas a ser tú. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre qué estás tú parado? Y dice, Edificó su casa sobre la roca. Y como la roca es fuerte, como la roca representa que nada puede destruirla, dice, que descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Y es súper importante que nosotros entendamos esto. Si nuestra vida está sobre la roca que es Cristo, nuestra vida va a poder soportar y aguantar cualquier situación que venga. Dice, porque estaba fundada sobre la roca. Y yo en este día, yo te digo, no sé cómo esté tu vida, no sé cuál sea tu situación, no sé cómo tú te sientas, pero yo te puedo decir esto. Si tu vida hoy, tú dices, ¿sabes qué? Yo me quiero fundar sobre la roca. Yo no quiero estar sobre las situaciones, sobre los problemas. Yo quiero en esta tarde fundar mi vida sobre la roca. Y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, si tú estás escuchando este mensaje y no vas a ser obediente a lo que estoy diciéndote, entonces mire lo que va a pasar. Descendió lluvia, vinieron ríos, dice, y luego dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa, edificó su vida sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La casa representa nuestra vida, y la roca representa a Cristo. Ahora, la arena está hablando de inestabilidad. Los dos personas que escucharon el consejo, los dos que oyeron, uno hizo y el otro no hizo nada. Los dos tuvieron la oportunidad. Ahora, cuando éste vino a hacer su casa, yo creo que nomás dijo, sabes que aquí la pongo, y nomás construyó ahí su casa, su vida. En cambio vino el otro hombre sabio, y no traje mi pala, se me olvidó, pero el hombre que trajo pala, yo digo que él se puso a escarbar, y dijo, sabes que, yo voy a construir esta casa, pero yo no la voy a construir sobre esta tierra, sobre esto que se mueve. Yo la voy a construir, y voy a escarbar hasta llegar donde encuentre una roca. Él sabía que si él encontraba la roca, y hacía su casa ahí, ahí iba a haber una estabilidad, y no iba a sufrir como el otro hombre. Entonces, en esta mañana yo te pregunto, ¿sobre qué está fundada tu vida? ¿Eres superficial como el hombre que lo hizo sobre la arena? ¿O eres una persona que eres en tu relación con Dios? Tú dices, mira, el hombre sabio, el hombre prudente, cavó con la pala, hasta encontrar roca, y dijo, bueno, aquí hay roca, ahora aquí empiezo el fundamento de mi vida. Y los dos tuvieron la misma oportunidad. Pero, ¿cómo yo voy a fundar mi vida sobre la roca? Eso de la única manera que lo haces es teniendo una relación con Dios. Orando, leyendo la Biblia, teniendo tus tiempos con Dios. Cuando tú haces eso, tú estás fundando tu vida sobre la roca. Entonces tenemos que preguntarnos realmente, mi vida, ¿sobre qué exactamente estoy fundado? ¿Y qué es lo que estoy construyendo? Muchas personas por los problemas y las situaciones se enferman, se sienten mal, se sienten cargados. Y en esta noche Dios te quería recordar que no hay una roca como nuestro Dios. Que Él es la roca firme. Que Él es la roca permanente. Que Él es la roca que te cubre. Que Él es la roca que te guarda. Y David por eso decía, llévame. ¿Sabes qué, Señor? Este mundo todo se mueve. Todo es inestable. Todo es sacudido. Las noticias que oímos constantemente, están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor. Y por eso es que Dios dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser esa roca para ti. Esa roca que si tú llegas a esconderte, que si tú llegas a pararte sobre ella, tú sabes. ¿A qué le vas a temer? ¿A qué te va a asustar? Si todo lo que venga, Dios va a estar ahí para ser tu fuerza, para ser tu fortaleza. Y como decía, más la roca de mi corazón, decía la palabra, la roca de mi corazón. Y el otro versículo decía, Jehová, roca mía. Y en esta noche tenemos que decir, Jehová, tú eres mi roca. Que todo lo que tengamos, mire, ya me consiguieron una pala. Thank you. Entonces, mire, cuando uno está construyendo sobre su vida, es bien fácil, no más, construir donde es fácil y no cavar. Y eso fue el error que hizo este hombre. Él no más dijo, aquí nada más construyo mi casa. Y él no se puso a pensar en que iban a venir tormentas y problemas y situaciones difíciles. El hombre sabio, él estaba consciente de que él iba a poner ahí su casa y que iba a necesitar lo más importante. Una de las cosas más importantes para construir una casa es el fundamento. Porque si el fundamento está firme, si el fundamento está fuerte, esa casa va a poder resistir lo que venga. Y este hombre sabía eso. Y por eso es que él agarró la pala y dice, ¿sabes qué? No, yo voy a lo profundo, yo voy a excavar, no me voy a quedar así. Y voy a llegar hasta donde está la roca. Y cuando encuentre esa roca sobre esa roca, yo voy a establecer mi casa. Y por eso es que cuando nuestra vida estamos constantemente orando, constantemente leyendo la Biblia, constantemente teniendo una relación con Dios, estamos poniendo un fundamento firme. Y por eso es que muchas personas cuando enfrentan problemas, cuando enfrentan situaciones, y muchas veces la gente viene y dice, ¿cómo aguantas? ¿Cómo puedes estar de pie ante todo lo que viene en la vida? Y en ese momento tú tienes que reconocer y tienes que dar testimonio y decir, ¿sabes qué? Es que Jehová es la roca mía. Y no hay una roca como nuestro Dios. Puede venir lo que venga alrededor de mi vida, pero ¿sabes qué? Yo tengo una roca, una roca que me sostiene, una roca que es fuerte, una roca que es mi sombra, una sombra que lo que venga pega contra ella, no pega contra mí, mi escondite y mi fuerza. Y dice la palabra, roca fuerte, ¿sabes qué? Cuando nuestra vida está parada en esa roca, no hay nada que pueda destruirte. Y en estos tiempos, ¿qué hermoso es que nuestros hijos pudieran experimentar lo mismo? Que nuestros hijos pudieran ver que lo que tú enfrentes, ellos puedan decir, esta casa está estable, esta casa no es movida por cualquier situación, por cualquier problema. Esta casa soporta tormenta, soporta lluvias, soporta problemas. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Cómo es que aguantan? Y tú puedes decir, ¿sabes qué? No soy yo, no es porque yo soy superwoman o superhéroe, es porque he encontrado esa roca, que es Cristo, y he fundado mi vida en ella. Y en este momento voy a orar, porque yo no sé sobre qué está fundada tu vida, sobre qué está fundada tu familia, en qué situación te encuentres. Quizás tú digas, ¿sabes qué? Yo me siento como la arena, me siento inestable, me siento inseguro, pero después que he oído la palabra, quiero ser no solo un oidor, pero un hacedor. Y en esta tarde yo quiero decir, voy a fundar mi casa sobre la roca, voy a fundar mi vida sobre la roca. Mis hijos no van a ser arrastrados por la sociedad, por la tecnología. A mis hijos yo los voy a llevar a la roca más alta que yo. Ahí estarán seguros. Como padres nos preocupamos mucho por nuestros hijos. Pero en este día yo te digo, si tú le enseñas a tus hijos que hay una roca fuerte, que siempre los protege, que siempre los guarda, imagínate qué hermoso sería, que no me pude subir a esta roca. Y no sé si intentarlo, porque ¿sabes qué? Cuando estás en la roca, estás seguro. Llévame a la roca más alta que yo. Y posiblemente por eso me gustó esa roca, porque me voy a llevar a la roca que es más alta. Y ¿sabes qué? Me gusta porque van a venir los problemas y el agua empieza. Los problemas empiezan a llegar a tu vida y a subir. Y en ese momento es cuando tú le puedes decir a Dios, OK, Dios, no solo eres mi roca que me protege y que me da sombra, pero también quiero ir más alto, más alto de mis problemas, más alto de mis situaciones. Quiero ir a esa roca que es más alta que yo, donde los problemas y las tribulaciones y las situaciones que enfrenten no me llegan ni me tocan. Y qué hermoso es estar sobre la roca. OK, ¿verdad? Entonces, déjenme me acomodo. Ahí estoy, sobre la roca. Los problemas, el agua quedó abajo. Y esto es lo que Dios quiere. Si vas a fundar tu vida, fúndala sobre la roca. Porque, mire, qué hermoso es estar de aquí arriba y decir, ¿sabes qué? Pase lo que pase allá abajo. Yo sé que esta roca no se va a destruir. Yo sé que esta roca no va a caer. Yo sé que esta roca no se va a mover. Si yo estoy abajo, la roca se mueve y la roca es inestable. Pero si yo estoy aquí arriba, mire, no importa qué tanto se mueva el agua allá abajo. No importa qué esté sucediendo allá abajo. La piedra no será movida. Y como yo estoy fundada sobre esa roca, ahí voy a estar firme. Y ahí voy a estar fuerte. Así que en esta noche vamos a orar. Y quiero que usted ahí donde usted está, así como me ve en el mundo visible, así se ve a usted en el mundo espiritual, y diga, ¿sabes qué, Dios? En ese momento, así como pastora subió por la roca, así, Padre, yo te pido que me lleves a esa roca que es más alta que yo, a esa roca que eres tú. Eres mi castillo fuerte. Eres mi protección. Eres mi estabilidad. Dice la palabra que tú eres esa roca que eres mi sombra. Esa roca que me guarda. Esa roca, Señor, que aún un día salió agua y me dio de beber. Padre, si yo estaba inestable el día de hoy yo me subo sobre esa roca y declaro que no hay una roca como mi Dios. Dios, no hay un mejor fundamento. No hay nada que te pueda sostener en este mundo. Este mundo, los problemas, las situaciones van a temblar, van a caer, pero si tú estás fundado sobre la roca, tú vas a estar fuerte, tú vas a estar seguro. Y en esta noche podemos gritar todas, no hay una roca como nuestro Dios. Amén. Que el Señor te bendiga. Y desde aquí te enviamos un abrazo bien fuerte y bendiciones. Amén.